Música Ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de Bogotá, el Museo Santa Clara es la única parte sobreviviente del antiguo convento de la Orden Religiosa Femenina de las Clarizas, la cual fue la tercera orden en establecerse en Colombia posterior a la conquista por parte de los españoles. Estamos en el Museo Santa Clara, cuéntanos un poco quién eres. Bueno, yo soy la Coordinadora Educativa y Cultural de los Museos Coloniales Santa Clara. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es que nos cuentes por favor un poco la historia del Museo Santa Clara posterior a su construcción en 1647. Bueno, el Templo de Santa Clara, como lo acabas de mencionar, se construye en 1647, casi 20 años después de que las monjas clarizas habitaran ya su convento. El convento al parecer se inaugura en 1628, 1629, sin embargo la construcción del templo va a ser muy prolongada, tanto así que a las monjas les toca tener al parecer una capilla o una iglesia adentro del convento mientras se termina de construir la edificación. Se construyó gracias primero a los aportes que había dejado el arzobispo Hernando Arias de Ugarte, que fue la persona encargada tanto de garantizar la ula papal y real que diera la autorización para la creación del convento de las clarizas en Bogotá, como el que estableció tanto las reglas conventuales como los dineros para la construcción tanto del convento como del templo. El templo se construye siguiendo las directrices de Juan de Borromeo, San Carlos Borromeo, un santo italiano que había establecido como unas disposiciones para la construcción de iglesias dependiendo del uso que se les fuera a dar. En ese caso Borromeo había establecido que era importante que era una iglesia de clausura, para la clausura era necesario que fuera un rectángulo, es decir, una iglesia con una sola nave central, el altar mayor por supuesto y en este caso dejar el costado norte para el acceso de las monjas. En ese caso digamos se estableció que el ingreso al templo era por un costado, en este caso el costado oriental, debido a que el costado norte que es usualmente por donde ingresan los fieles pues estaba destinado para la clausura. De esa manera el templo se construye pensando en que las monjas deben estar todos los días en misa sin necesidad de salir de su convento y a la vez no podían estar en contacto con los fieles que vinieran a la misa a Santa Clara. Casi por 10 años estuvo el lugar abandonado, donde por supuesto hubo saqueos, el abandono pues generó deterioro en el edificio y en esa medida ya en el contexto de la regeneración se decide entonces dar paso a cederle el espacio, regentárselo a la congregación del Sagrado Corazón de Jesús, que es una congregación laica que reactiva el espacio como iglesia. El proceso dura cerca de 10 años, toda la restauración del lugar y finalmente se abre como museo desde 1983. Y pues obviamente se decidió que iba a ser un museo de arte religioso, especialmente de arte colonial, dejando el 90% de las obras pertenecieron a las monjas clarizas, dejando algunas piezas de los corazonistas para mostrar el paso de los corazonistas por este espacio y comprándose piezas del periodo colonial que complementaran el corpus y solventaran esos saqueos por los que había pasado el templo. ¿Qué papel considera que tiene el Museo Santa Clara como patrimonio cultural dentro de la ciudad bogotana? No, pues yo ni siquiera diría que dentro de Bogotá, o sea, dentro del país, Santa Clara es el único museo que está edificado en un ex templo barroco. Precisamente aquí en Bogotá, en los años 20 del siglo pasado, hubo una ola modernizadora que consideró que todos los edificios coloniales eran viejos y había que ir con barros para hacer edificaciones modernas. Y en ese caso, sistemáticamente la ciudad fue perdiendo su pasado colonial. El casco urbano de la Candelaria en realidad conserva casi que solo fachadas de algunas casas, pero templos y conventos fueron demolidos casi que en su totalidad. En ese caso, pues, Santa Clara se convierte casi que en un único ejemplo de un templo del siglo XVII conservado en muy buenas condiciones, que le permite a los visitantes apropiarse del patrimonio colonial. Aquí ya no es un espacio sagrado, no es un espacio donde las fieles pueden venir a rezar, sino que es un espacio donde cualquier persona, independientemente de esto, creo, puede venir a conocer acerca del pasado colonial. No solo de Bogotá, insisto, sino de todo lo que fue el Nuevo Reino de Granada. ¿Consideras que este patrimonio cultural puede contribuir a la ciudad inteligente? Claro que sí. De hecho, Santa Clara ha entrado en un proyecto de renovación museográfica ya hace tres años, que precisamente integra nuevas tecnologías para que los visitantes, primero, entiendan que este no es un espacio sagrado, ya no es una iglesia, y segundo, porque esto permite un acceso diferente a la información, en este caso del periodo colonial. El museo cuenta con nueve pantallas interactivas, que los visitantes pueden disfrutar en dos sentidos. Por un lado, hay una monja interactiva que va relatando la historia del lugar, lo hace en cuatro idiomas, en español, inglés, francés y portugués, y otra alternativa que tienen esas mismas pantallas es encontrar mayor información sobre los retablos de los museos, los retablos laterales y principal, el retablo mayor. Con esta tecnología nos hemos dado cuenta que distintos sectores sociales, tubistas que vienen de otros países y no hablan español, como los niños, pueden tener un acceso divertido, entretenido, pero a la vez educativo, sobre el pasado colonial. Entonces, digamos que el museo ha entrado precisamente en esa temática. ¿Por qué cree que el Museo Santa Clara es considerado patrimonio cultural? Yo diría principalmente es como el enfoque que primero tiene hacia la religión, como la religión no es únicamente la iglesia y todo, sino qué pasaba entre las iglesias, por qué, digamos, solo acá había mujeres, por qué se quedaban acá toda la vida y no podían salir. Toda esta parte, y también yo diría la parte de lo que he visto, arquitectura principalmente, y como los adornos que tienen dentro de la iglesia, entonces como la parte artística y el patrimonio artístico que tiene el lugar. ¿Cómo considera que una sociedad como la Bogotana podría mejorar mediante el aprovechamiento de recursos patrimoniales como es el Museo Santa Clara? Bueno, pues para empezar, el museo es como un activo de información muy grande, o sea, artística y como la historia que tiene, como lo que ha pasado acá. Entonces, pues puede mejorar, porque aquí hay historia, y pues si se conoce lo que ha pasado acá, pues se puede repetir o evitar que suceda de nuevo, y así se puede como ir mejorando cada vez más. Este museo está plagado de historia, como han podido ver, en lugares como este, que ante los ojos de muchos pasanos desapercibidos, se albergan infinidad de tesoros de nuestra historia. La sociedad colombiana, lamentablemente, muchas veces no se da cuenta de esto. Por eso mismo, es importantísimo que nosotros, siendo las generaciones que dentro de poco tendremos el país en nuestras manos, cambiemos nuestra mentalidad, que no todo sea entretenimiento y dinero. Ya que cabe resaltar que nuestro potencial es enorme. Las generaciones anteriores han tenido millares de herramientas a sus pies, pero de cierta forma no se aprovecharon. Es gracias a esto que muchos dicen que nuestro país, Colombia, no está en su mejor momento. Es nuestro deber tomar estas herramientas. Ayudar en la construcción de una debida sociedad del conocimiento. Y así trascender de lo banal, y dejarle a los que vengan un legado como este. Gracias. 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 Gracias.